Hola, yo soy Diana y soy de. Hola, yo soy Mari y soy de. Hola, yo soy Rubi y soy de. Y esto es... Pudukines en Corea. Bueno, para el video de hoy hemos preparado cosas que no sabíamos antes de venir a Corea y que nos impactaron muchísimo. Puedo destacar que nosotros ahorita estamos viviendo en Daejeon. Puede que en Seúl, en Busan, en las ciudades más grandes sea diferente. Estas son nuestras experiencias. Hay gente que puede tener experiencias totalmente diferentes. Esto es lo que nosotras personalmente hemos vivido. Y lo que más nos llamó la atención de cuando llegamos, como que tuvimos shock culturales. Bueno, nos vamos a disculpar porque grabamos afuera, pero no esperábamos que hubiera tanto viento. Entonces, una disculpa si el audio no es bueno. Sí. ¡Comenzamos! Número 1. Parejas. Everywhere. Literalmente. Pienso que comparado con nuestros países, la cultura de parejas aquí es muy dura. Hay muchísimas cosas concentradas específicamente para parejas. Ropa, zapatos, accesorios, los funkies, cigares, festivales, todo. Y en Corea, preguntar si tienes novio o novia es una pregunta default. Es como preguntarte cuántos años tienes. Los coreanos de nuestra edad, más o menos entre 20, 25, 18, 19, es aparentemente muy importante tener novio o novia. No sé si es la presión social o es la necesidad, pero es muy importante. Porque, según ellos, es en los 20, en donde tienes tu primer amor. Pero, bueno. Y uno aquí. Número 2. Toma corriente. Y es 220. Voltaje de 220. Recuerden eso. Ojo. Si quieren que sus artefactos tengan una larga vida y no se malogren al llegar. ¿Cómo le pasó a la amiga Mari? Acompáñenos a ver esta triste historia. Lo que pasó fue que yo tenía un adaptador, pero yo soy tan tonta que no pensé en el transformador. Conecté mi secador de pelo el primer día que llegué y explotó. Hay que tener cuidado con eso. Sus computadoras y sus teléfonos, no hay problema. Esos están hechos como para adaptarse a ambos tipos de corriente. Solo necesitan el adaptador. Pero, si van a traer algo más como secadoras, planchas, todo lo demás, necesitan un transformador. Porque si no se van a morir acá. Número 3. En Corea se maneja como en América Latina. Oye. O peor. Creo que Diana ha sido casi atropellada al menos unas 3 veces. Diana estaba en verde. Ese carro se depravó. Y se cruzó, no le importa. O sea, yo creo que esta es Diana y este era el carro. El carro paró aquí. Pero estaba en verde para mí. Y Diana como que... No es claro, ¿qué hacía? Bueno, que te pasen las motos por ahí, que, no sé, te intenten atropellar, ¿verdad? Creo que voy a destacar que, por ejemplo, cuando se pelean, son demasiado educados. Demasiado. Sí, o sea, yo recuerdo que si se peleaban entre conductores o algo así, uno se bajaba y empezaba a sacarle así como... Porque la pelea al otro, pero aquí son como, oye, por favor, temas cuidado, ¿sí? Que no sé qué, que no sé cómo. Son tan amables. Que me gusta esa pelea. Bueno, quién sabe si todo suena así o no, pero es lo que hemos visto. ¿La ves que nos tocó? Es común aquí, creo yo, que en las veredas, aceras, como le llamen, a donde caminen las personas. Veredas. Repartidores de pollo, de pizza, pasan a la velocidad del rayo. Yo me esperaba que aquí fuera tipo que todos respetaran las señales de tránsito, el semáforo, pero no. Es igual que allá en amarillo y en lugar de frenar, no, metes pata. Número cuatro. Cuando pensabas que amabas la comida coreana, bueno, probablemente estabas equivocado. Asegúrate de haber probado una gran variedad de comida antes de venir aquí. Bueno, es que en realidad es porque en nuestros países la comida es como que un más sazón, un más sabor. Pero bueno, aquí es un poco distinto, ¿no? Como que le bajan un poco a la sal, le ponen extra ración de picante. Bueno, pero es como todo. Nosotras al comienzo tuvimos un pequeño choque de sabores, pero con el tiempo te acostumbras. Yo considero a mí que a mí me gusta la comida coreana ya, a veces el picante es demasiado, pero el paladar se acostumbra. ¿Somutas? Sí, evolucionas como un Pokémon. ¿No me gusta? Ahora sí me gusta, ¿no? No me gusta. Número cinco. Juramente muchos habrán escuchado del pali pali. Bueno, y para los que no, pali pali significa rápido rápido, que es como se describe el ritmo de vida en Corea. Es totalmente cierto. En todo, en todo, en todo. Es un ejemplo para describir más o menos cómo en la vida esto te lleva. Nosotras vamos al restaurante a comer y como toda, no sé, así en toda Latinoamérica se acostumbra, se hace la sobremesa. Tú comes y te quedas un ratito hablando, pero los coreanos aquí comen y ya, se van rápido, 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 rápido. Yo, puse ahí cuando, cuando te ves como wewugin, en tu macho en el prender, porque todos van así rápido, rápido, rápido. Y tú, chon, 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 lento, lento. Incluso hay coreanos que se van con comida en la boca. Pues en 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, por lo menos. Y después se van, así, con todo y con todo. Coreanos que incluso nos han dicho que a ellos no les gusta el ritmo de vida pali pali, porque es demasiado agotador. Aquí en Dejean se ve, pero cuando vas a Seúl, apenas entras a Seúl lo sientes. Incluso hay tiendas que tú no sabes que estuvieron ahí porque, no sé, dos días después las construyen así, mágicamente aparecen. Y es como, wow, de verdad, todo es rápido aquí, es rapidísimo. Todo cambia demasiado rápido. Van, o sea, van así, al día. Y una aquí. Bueno. Las vacas aquí. Número 6. Aquí fuman muchísimo, muchísimo. Creo que no hay mucho que explicar aquí. Sí. Realmente fuman mucho. Por ejemplo, en Seúl. Seúl. También hay como cabinas especiales donde solamente están los fumadores. Entonces, o sea, sí hay muchísimos fumadores, pero se respetan. Ajá. Como que respetan el lugar de los no fumadores. 7. Bueno, hemos dejado lo mejor para el final. Los escupitajos. Yo creo que en todos los países, cuando la gente fuma, aparentemente normalmente escupen, ¿no? Pero aquí es un level superior en donde están pasando las cupen, están comiendo chicas cupen, están recando cupen, están mezclando cupen, por donde recupen, por donde recupen, por donde recupen, por donde recupen, por donde recupen. Entonces lo hacen y lo hacen en todos lados y lo hacen todas las personas, lo hacen los hombres y también lo hacen las mujeres, que fue como show cultural. Es como si nunca en nuestra vida hubiéramos visto a alguien escupir, pero llegamos aquí todos los días, varias veces al día. Entonces, yo creo que lo que más nos impactó no es que escupan, sino que es como que les sale de su corazón. Yo no sé, tú vas caminando y escuchas el sonido atrás, lo preparan. O sea, lo preparan, porque está de aquí, viene desde aquí, del profundo. Entonces se escucha como... Y así, pues, oh no, es... Nunca se me va a olvidar un día que al frente de nuestro dormitorio era zona de fumadores, ¿no? Entonces, había un tipo que él escupió, pero como que su escupitajo quedó ahí y Diana pasó y era como... Es que me salió, no sé. La cara del tipo era un poema, ¿verdad? Bueno, Diana, ¿qué es eso? Y ahí era, Diana, eso es una expresión mundial. Sí, o sea, es como que internacionalmente conocida como la expresión para denotar asco. Qué asco de veras. Déjenme explicarme. Era de los primeros días que llevábamos aquí y, no sé, a mí no... Personalmente, me da cosa. Entonces, o sea, el tipo lo hizo, o sea, fue muy ascloso porque justo cuando volteé lo estaba haciendo y la cosa estaba colgando, entonces me dio mucho asco. O sea, me sentí muy mal después con ese chico, pero, o sea, lo siento. No ves, si ves esto y entiendes español. Es que fue shock. O sea, aquí, punto a remarcar, a ellos no les molesta escupir en público, pero está muy mal visto que te suenes la nariz en público. Entonces, eso es diferente igual porque en América Latina, o sea, no hay problema con que te suenes la nariz, pero tampoco como que está bien visto escupir. O sea, yo creo que en América Latina incluso escupir como que la gente escupe y tú dices, bueno, ok, bueno. Pero yo creo que incluso aquí, no sé si la gente ve bien los escupitados o no, la verdad no sabría decirlo. Es como que ya lo hacen tan seguido que ya no lo ven, o sea, no se dan cuenta. O sea, no es como que lo vean mal o que lo vean bien, pero... Profesora, ¿te acuerdas que dijo que no sabía que escupían? Ah, nuestra profesora. Ellos no sabían que a nosotros como que nos parecía tan raro y como que tan chocante, así que se disculpó. Pobrecita. Eso fue todo por el video de hoy, esperamos les haya gustado. Esta fue la primera parte de cosas que no sabíamos antes de venir a Corea y que nos impactaron mucho al venir. Puedes recalcar que estas son experiencias de cosas que nos han pasado a nosotras. Para otras personas puede haber sido diferente, así que esto, este mini video, no sirve para catalogar a Corea entera. Y a la experiencia del resto de los extranjeros. No, es solo nuestra humilde opinión y las cosas que más nos impactaron, nos dieron como choque cultural. Bueno, y si hacemos flashback, quizás algunos puntos, los puntos que tocamos hayan sonado algo negativos, pero en realidad no queremos que se vean así porque también hay aspectos positivos que también queremos resaltar. Pues repetimos, fue nuestra experiencia. Son cosas que quizás no nos imaginábamos antes de llegar, pero que, bueno, pues se dieron y, bueno. Sí, son más como que las cosas que totalmente desconocíamos antes de venir aquí y que ya que llegamos fue como, entonces, no es que sean malas, es simplemente que nos resultaron completamente desconocidas, desconocidas, nuevas y que eran total y completamente 180 grados diferente a lo que conocíamos y a lo que estábamos acostumbradas. Entonces, nos gusta mucho este lugar, pero fueron las cosas a las que nos costó un poco acostumbrarnos. Como cualquier huevo que viene, que posiblemente sea. Cuando venís aquí. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, darle like y de compartirlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!